Pues bien amigos, aquí tenemos la despedida musical de esta semana, Paloma, que no es a cargo de otro grupo que The Dirt Tracks. Atención porque vienen pisando fuerte con su sexta gira internacional y han hecho un paloncito para pasar por Revista de Sociedad. Qué gusto, qué lujo tenerlos aquí hoy, claro que sí. Oye, bueno, señores, bienvenidos al plató, al pisito de Revista de Sociedad, es un placer tenerlos aquí. Y contándoos acerca de este, vuestro trabajo, vuestro primer LP, ¿no? Bueno, pues sí, ese es nuestro primer LP, llevamos ya girándolo cosa de un añito, hemos tenido la suerte de poder presentarlo en Alemania. Y nada, venimos ahora con mucha fuerza de Alemania porque ha sido un gran éxito de público, de ventas y sobre todo también de hacer nuevos fans y conocer nueva gente allí. Hemos hablado de seis giras internacionales, entre las que habéis estado no solo en Alemania, sino también en Inglaterra y en otros países. Supongo que la experiencia es muy bonita, ¿no? Vivir esta experiencia. La experiencia de viajar siempre es bonito y más haciendo algo que te gusta. Claro. Llegar cada noche y estar en un sitio así, en sitios muy pintorescos y tocar tu música y que la gente baile. El público de Revista de Sociedad se pregunta, ¿cómo se puede conseguir este disco? Pues en nuestra web www.loqueponeitodo.thedirtracks.com están tanto el acceso a todas las redes sociales como iTunes, Spotify y sobre todo, y si quieren comprarlo directamente se ponen en contacto con nosotros y les facilitaremos toda la información. Muy bien, ¿qué canción os vais a presentar? Pues vamos a tocar Pulse, que es la más electrónica y por eso nos gusta hacerlo más en acústico, así que Pulse para todos los artistas. Bien, pues encantados de escuchar esta magnífica canción para despedir este 215 de Revista de Sociedad. Mandamos un besito a nuestros espectadores y gracias por habernos acompañado durante todo el mes de mayo, 543.000 espectadores. Gracias a todos por estar ahí y les dejamos con The Deer Tracks y Pulse. All those things I heard you say, the things you gave away. Kiss on the hand and all that you can I'm gonna be your man The blood understands the taste and the chaos that was the pact you made Say love for saying love Say love for saying love Say that you'll stay forever Say yeah, say it now And when you please take it from me I'll give you every sin The touch of your skin is all that I need To make a problem To make my spirit and feel To make my spirit that I can make my spirit bleed To make my spirit bleed And now it is real You can find a way That that's the pact you made Tell love for saying no Say that you'll stay forever Say that you'll stay forever Say out, say out now Say out, say out now Say out, say out, say out Say out, say out now 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 Say out, say out now